Hola a todos, qué placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Estamos aquí en el predio de Ezeiza, la noticia la dimos cerca de las 11 de la mañana. Gerardo Tata Martino le dijo que no aboca a Juniors. ¿Motivo? No quiere trabajar en estos momentos. Y por una cuestión familiar, porque a sus familiares algunos le pidieron que no agarre ahora a Boca, porque venía de un desgaste muy grande en México, decidió decirle que no aboca. Yo les había contado que habían hablado desde lo futbolístico, que habían tenido la posibilidad de charlar desde el proyecto futbolístico y hoy el técnico dijo que no. Es por eso que Boca se tomará su tiempo para definir el entrenador. Siguen con esa idea de que sea alguien que no tenga que ver con la historia de Boca. Y ya comenzó a trascender nombres, nombres y nombres. Mirá, rápidamente, así, hoy estuvimos haciendo el aire en Taze Sports, empezaron a hablar de Diego Martínez. Y realmente les interesa. Diego Alonso, Martín Palermo, Carlitos Tevez, José Pekerman, que es el otro candidato. Lo que pasa es que Pekerman no quiere dirigir en el día a día en un club. Quiere estar mucho más exento de eso, como lo hace con la selección, como ha estado con Venezuela, con Colombia, entre otras, para dirigir de otra manera lo que es el día a día, ¿no? Otro ritmo. Bueno, se habló de... ¿cuántos nombres? No sé, me marearon ya. Ah, Cacique Medina. Bueno, un montón de nombres. A mí me descartan el 99% de esos nombres. 99%. Me dicen que van a analizar todo, que ya están, por lo menos, más o menos, encauzados en a quién ir a buscar. No tengo el nombre, hay mucho hermetismo y que hasta nos podrían sorprender. Veremos cuándo, ¿no? Pero por ahora, frenan la pelota, miran el panorama y después resolverán. Bueno, el sábado de RON va a dirigir, va a ser el técnico contra Barraca Central, en un rato voy a dar el once. Y como estamos jugando tanto y hay tantos nombres dando vueltas, bueno, ahora te pregunto a vos, ¿qué entrenador te gustaría que venga a Boca? Contestá con el apellido nada más. ¿Contestá? ¿Sí? Leo. Y más o menos yo saco una conclusión, según los comentarios de ustedes, aquí más o menos el hincha de Boca quiere en el club. Por favor, que sean terrenales. Tite, Cuca, Renato Gaullo, me dijeron que no. Pero bueno, quiero leerlos, quiero leerlos porque está bueno que uno sepa el termómetro, el termómetro del pensamiento que ustedes tienen, de su idea, de lo que querrían en Boca Juniors. Maireno RON dirigió su segundo entrenamiento consecutivo, el once inicial no está definido, todo indica que Sergio Chiquito Romero, Frigal como lateral derecho, Ron Caglia, Valdés y Fabra como defensores, Paul Fernández, Varela Ramírez como mediocampistas y arriba Langoni, Benedetto y Villa como delanteros. Ese sería el once para jugar contra Barracas Central. ¿Te interesa? ¿Te gusta? ¿Qué te parece este once de RON? Es otra pregunta que te hago si querés comentar, aunque ya hayas comentado con respecto a qué técnico querés que venga a Boca Juniors. Cuídense mucho, que tengan una excelente jornada y gracias por ser parte de mi canal, por recomendarlo, por suscribirse y por seguirme tanto. Así que gracias por la confianza.